Buenos días, Chotis, gracias por esa cobertura que nos dan aquí en estos momentos. Y como está viendo, ahorita se están entregando los víveres que venían siempre las raciones de 160 beneficiarios, que cada beneficiario, solo a veces recién 5 raciones por cada beneficiario. Ahora eso es lo que nos queda y como está bien, siempre tenemos ese tropiezo de la gestión anterior, que ahorita nos reclaman a nosotros como si nosotros fuéramos culpables que hagamos el listado. Lo que lo hizo el listado fue la señora Consuelo que estaba, ahora vienen a chocarse contra nosotros. Ahorita acabo de entrevistar con unos señores que estaban antiguos y nos ha sacado harto. ¿Pero qué se va a hacer? Ahora vamos a tratar de solucionar eso para la siguiente gestión, que va a venir en marzo, vamos a hacer una gestión ahí con su gobernación de aquí de San José, de Santa Cruz y la alcaldía y la coordinadora, la directora de género, porque son los cuatro de estos que van a apoyarnos, y viajar a Santa Cruz para que sí vengan esas 40 raciones más para completar, complementar a todos los que faltaron, los antiguos y los que estaban inscritos. Eso sería todo, Chauti. ¿Los 160 beneficiarios están sí para recibir? Sí, están para recibir los 160 beneficiarios. Sí, están toditos. Cada beneficiario recibe cinco raciones, eso sí están ellos. Pero como vienen a reclamar a la ley ahorita de los antiguos, nos ha sacado harto, harto nos ha sacado de los antiguos, de las fundadoras, incluso fundadores, que no hay en el dictado. Ella hizo y deshizo tres, cuatro veces el dictado, aquí lo hacía ella solita, nunca llamó a nadie. Ese es el problema ahorita que chocamos. Nada más estamos tropezando con ese dictado que nos ha cambiado. Eso sería todo. ¡Gracias!